Mira, mira el metro como se prendió, huevón, ve Corrámonos de acá a la chunda Ay, marito, mira ese, uy, parque Ay, bueno, rey, huevue, puta Ay, marita, qué terror, huevón, uy, qué terror, parque Ay, primera vez, monorra, que yo veo eso en el metro Ay, bueno, rey, huevón, uy, parque